Buenas noches Salud 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 Por fin de mierda no Ve, pero es que Levanten la mano Levanten la mano Levanten la mano ¿Vas a correr? Oye ¿Hacia dónde es el fuente? Sí Por esa Puesta que está ahí Hay una escalera ¿Sí? ¿Estaría por acá entonces? Por allá ¿Dónde vais? Para acá ¿Ya? Yo creo que no ha bajado nadie Sí Le pegué La última no fue tan buena Fue el arón ¿Me dejaste? ¿Uno? ¿Pero? ¿Uno, uno? ¿Eso está grabado? Este es Dunio ¿Listos? ¿Listos? ¡Listos! 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 ¡Arriba uno! ¡Arriba uno! ¡Gracias! 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 ¡Ajá! ¡Maricón! ¡Viste, Julián! ¡Puede esperar, güey! ¿Viste, pero si partí atrasado o no lo hice nunca, tampoco? ¡Gracias! ¿Está allá abajo? ¡Acá! ¿Qué dijo? Voy a ir a buscar la mira Que la tiene en el otro lado Dice que la dejo en el otro Ya Mira que risa, güey, veníamos todo Te conté, íbamos todos tácticos allá arriba Y mi celular empieza a... Sí, es verdad Nos miramos con cara de... ¡Ups! De miedo, si yo iba a apagar ¿Se le van a la cara? Ahí partimos ¿Pero falta uno? Vamos, acá va a tiempo Pero allá acá han decido que es cada cuatro Pero allá acá han decido que es cada cuatro Ah, ya Este allá está el alón Eh, lo que tenés Y... Ah, bueno, tiene el alón La veía uno ¡Gracias! Ahí viene nuestro cuarto Es el Papa ¡Corre, Papa! Acá dentro, viste Ahí estamos, ahí estamos, estamos Sí Cuidado Cuidado Frente, frente, frente ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La otra se me cayó Jajaja Se me cayó Se me cayó A mí, por eso se le pusieron a la manito A mí, se le pusieron a la manito ¡Hurra! ¡Yo, yo, yo! ¡Hurra! ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Sí! Ah, te explico, sí Con dolor y... ¡Arriba! 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 ¡Está bien! Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien ¡Arriba! ¡Arriba! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Pablo, Pablo, Pablo! ¡Pablo! 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 Juan está abajo en la escalera ¿Dónde? En la escalera, subiendo acá Pero no aquí Acá Acá Ya La barba está sin aburrir ¿Ya la bajaste con cuchillazo? Buena Mira, van sobre el medio y todo a Charlie ¿Qué responde? ¿Qué? Saca de la... El camel Oye, oye Me va a hacer tu la mano Puta mano, me cagó Más amiga, pues ¿Vamos a empezar con esta? Sí, cuenta Es preciso para bajarte la granja El hermano Cuenta, la Nico me dijo Entra por acá Entré por aquí Por la escalera de Caracol No, te estaba esperando ahí ¿Y cómo se llama? René estaba en la escalera La subida La entrada Sí, yo voy así Y pasa el reino corriendo Y lo empiezo a seguir Y lo voy a pegar Y arranca de nuevo Y lo voy a pegar Y lo voy a pegar Y lo voy a pegar La de aquí hacia parte Justo Apúrate Apúrate Apúrate, apúrate Apúrate Está en la L Está en la L Apúrate 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 ¡Maricurazo! No, le pegué adentro No, le pegué enfrente adentro La parte oscura No, le pegué a ver No, le pegué a ver ¡Maricurazo! Trabajo No, le pegué a ver Trabajo Trabajo No, la parte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.